Gracias a mi gente y a esta próxima canción para todos ustedes, de nosotros. Gracias a mi gente y a esta próxima canción. Gracias a mi gente y a esta próxima canción. Gracias a mi gente y a esta próxima canción. Gracias a mi gente y a esta próxima canción. Gracias a mi gente.